Los amigos de Club de Fútbol, nueva página, me han mandado esta camiseta del Dortmund y quiero analizarla con vosotros, pero antes ¿Se queda Jalan en el Dortmund? ¿Se va al Madrid? Pónmelo en comentarios, también deja tu like, suscríbete para ver dentro de poco esta camiseta del Barça con Ansu Fati, ¿vale? Con Ansu Fati y ahora sí que sí, vamos a pasar a generalizar este camisetón del Borussia Dortmund de la temporada 2021 Bueno, lo he dicho, la camiseta es falsa, evidentemente, al final del vídeo os diré cómo conseguirla y todo lo que queráis es en fan version, ya la estáis viendo cómo me queda, yo uso una talla M y es verdad que me queda bastante, pues un poquito más holgada, ¿no? más abierta porque como digo es fan, no es player, es una camiseta en cuanto a material me ha sorprendido no conocía esta página y la verdad es que está bastante bien, luego os daré las ventajas y desventajas que tiene pero en cuanto a material me ha sorprendido, es un buen material para ser una camiseta fan version y está bastante, bastante bien En cuanto al diseño, ya sabéis lo que opino de esta camiseta, o sea, es la camiseta de Electabuzz o Electabuzz o como lo llamáis, el Pokémon, que os dejo ya en pantalla y tenía que tenerla en mi colección entonces después, además que no tenía ninguna camiseta del Dortmund, solo tenía chándal y me hace ilusión también tenerla y también me hace ilusión evidentemente tener a Haaland lo que sí que es un problema es que Haaland lo ponga aquí abajo porque si os enseño la camiseta así tengo que estar todo el rato subiendo, aparte de que el amarillo, tío, se ve fatal o sea, igual el amarillo que veis en el vídeo no es el amarillo de la camiseta porque le cuesta a la cámara captar el amarillo el caso es que, como digo, en cuanto a diseño es exclusivo, mola, solo el Dortmund lo ha vestido con estos rayos la publicidad no queda del todo bien, pero mola en cuanto a diseño, es exclusivo por lo menos vamos ahora con el escudo, un escudo que está bastante bien, además con el B, la V, la otra B y el C9 que son como de goma y el resto de la camiseta, el resto del escudo, perdón, me gusta bastante vamos a verlo por dentro porque es un escudo bastante robusto, pese a ser falso, se ve bastante robusto y es algo que me ha gustado luego el Puma está bien cosido, vale, sin más, sobre el negro da más que queda muy bien, cosidito como digo, bien el 1&1 es pegatina, o sea que tampoco tiene más ¿qué opináis del 1&1? a mí no me gusta mucho, o sea, me gustaba más Ebonic y el cuadrado es que sobra, o sea, si hubiesen metido el 1&1 en un rayo por aquí o algo, hubiesen jugado con ello hubiese quedado mejor, pero es que así un cuadro de la camiseta no me termina de gustar parte de abajo encontramos la autenticidad de Puma, aunque ya sabéis que la camiseta es falsa pero siempre los chinos suelen poner esta autenticidad y luego el cuello me gusta bastante así como en pico, está muy chulo y como digo, estoy contento vamos ahora con las mangas, encontramos en la manga derecha toda la camiseta en amarillo con la pertina también o el puño en amarillo y justo en la parte de arriba donde acaba la hombrera vemos el Puma, la verdad es que no la he comprado con parches, los parches salían un poco más caros al final del todo se dio el precio, pero eso, yo he decidido pillarla sin parches porque el papel de la Bundes, o sea, el Dormone de la Bundes no estaba siendo el mejor en Champions eliminó a la de Sevilla, ya por eso no me gustaba, así que la pillé sin parches luego encontramos el Opel en la parte izquierda, que bueno, le da algo, que esa publicidad le da algo y lo que os digo, la camiseta por delante mola bastante y ahora vamos a pasar a analizarla por la parte de atrás pero antes, un like, una suscripción, activa campana esta camiseta la vas a ver dentro de poco, si lo haces, suscríbete bueno, te voy a plantear el debate, se queda, se va, viene al Barça, al Madrid, al Dortmund bueno, el Dortmund ya está, yo qué sé, a qué equipo se hace de Myanmar y juega con Myanmar vamos a pasar a analizar la parte de atrás, ya sabéis, la parte de atrás no tiene nada en negro simplemente todo, todo, todo en amarillo para que se lea mejor, tanto lo ve Dortmund como el 9 como el Haaland yo casi que lo prefiero, luego a nivel de verlo por televisión se ve mucho mejor así en la parte de arriba del cuello encontramos el BVB de Borussia de Dortmund, ya lo sabéis y luego, bueno, sin más, el Dortmund, todo muy muy junto, recto, demasiado poco espacio entre las letras, ¿vale? yo hubiese preferido que se separe un poco más el 9 también muy muy recto, con el escudito del Borussia Dortmund y luego el Haaland, que ya sabéis que la Bundes suelen poner los nombres en la parte de abajo a mí no me mola mucho, pero bueno, por lo menos le da exclusividad y veis que es algo distinto, mola, pero yo lo prefiero arriba, como os digo y mola que hubiese más espacio, no sé, un arco, es demasiado, demasiado junto, demasiado milimétrico pero bueno, aquí está, como digo, la camiseta del Dortmund la verdad es que no tiene mucho más, es una camiseta que quitando la parte esta de los rayos es bastante normalita, no tiene mucho más, pero sí que se ve exclusiva, se ve guay y narices, mola tener la colección porque si os acordáis repasamos ya las 10 últimas del Dortmund que os dejo por aquí y yo creo que esta es la más distinta, la más especial y por eso yo pues quería tenerla en mi colección y quería enseñarla si tú quieres conseguirla, quédate, quédate porque te voy a explicar ahora mismo cómo hacerlo bueno, lo primero yo creo que más interesante de esta página o esta cuenta que os voy a dejar, por cierto, el link en la descripción, en el comentario fijado es que la gestiona un chico que habla español, que es Rafa que a mí me contactó y entonces facilita muchísimo, muchísimo el trabajo porque hablas con él directamente, no hay problemas de traducciones, de tal es bastante directo el contacto y es algo muy, muy positivo luego, también me han informado súper bien de todo o sea, es la página que mejor me ha informado entonces directamente voy a coger el móvil y os voy a leer un poquito de todo porque es lo que os digo, me ha dado muchísima confianza el amigo Rafa poniéndome todo exactamente todo la camiseta cuesta unos 18,90€ que para ser fan quizás es un pelín cara pero bueno, el tema del servicio lo merece y luego eso sí, el envío, el envío es un poco caro porque mínimamente te va a costar 6€ ahora te digo a los países que envían 6€ te va a costar, si la quieres más o menos en 3 semanas por ahí un poquito más quizás pero te aseguras que vengan en esos días o si no, si la quieres que vengan en 2 semanas que es lo que a mí me ha tardado te puede costar 15€ el envío con FedEx, con DHL, la verdad es que son mensajerías que sí que trabajan mejor los bajas un poquito más caro luego, los países a los que envían son los siguientes Bélgica, Canadá, Francia, Guatemala, Italia, Luxemburgo Países Bajos Reunión, no sé cuál es esa España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos de todas formas, yo os dejo por aquí su Instagram y el WhatsApp por si queréis contactarles, si sois de Latinoamérica para que le preguntéis oye, ya sé que Juan ha dicho que no pero por si acaso, yo si fuese vosotros, lo haría luego, más cositas que me han dicho es que el tema del pago se puede hacer a través de tarjeta de crédito de débito, Mastercard, Western Union o Paypal y que antes trabajaban con Visa pero que ya no así que bueno, también aún así les podéis preguntar, como digo, os dejo por aquí toda la información además, si compráis 10 productos de su página como os digo, lo veis en la descripción el envío es totalmente gratis o sea que podéis juntaros con amigos comprar entre varios y así sale el envío gratis o podéis juntaros entre varios y pagar el envío dividiendo que yo creo que está bien además también voy a dejar grupos de Facebook por aquí que tienen donde enseñan cosas y también donde están haciendo un sorteo que termina el día 31 de mayo así que os lo dejo por ahí por si queréis participar que mira, podéis ganar una camiseta, creo que es así que yo si fuese vosotros, pues no os cuesta nada seguidles y lo haría también, sinceramente vale, y por último deciros que los amigos del Club Fútbol Rafa en este caso me ha dicho que si vais de parte de Juandam 6 si ponéis el código a la hora de hacer la compra perdón, Juandam 6 tenéis un 10% de descuento que bueno, pues está bastante bien yo creo así que si lo usáis, pues ahí tenéis el descuento seguramente también me beneficia a mí porque si vosotros compráis y dais confianza pues a mí me seguirán mandando camisetas yo podré hacer review ya sabéis que esto es todo retroalimentación vosotros me apoyáis yo hago vídeos para vosotros os enseño camisetas vosotros podéis comprar creo que ganamos absolutamente todos así que si queréis dar una oportunidad a la página pues mira, yo creo que la camiseta está bastante bien no me enrollo más que ha sido todo muy largo si tenéis alguna pregunta al WhatsApp de Club de Fútbol a mí por comentarios lo que queráis dejad su like también os quiero suscribir por aquí aquí os voy a dejar el vídeo a las 10 últimas camisetas del dormo muchísimas gracias por estar sígueme en mi Instagram y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós